Una angustiosa situación dicen estar viviendo familias de estudiantes del Colegio San Vicente de Puebla en la comuna de Puerto Octay, luego que, según señalan el establecimiento educacional, enviara tribunales de familia a alumnos que presentarían problemas de conducta. Los apoderados se reunieron con el diputado del Distrito 25, Fidel Espinosa, quien hace un mes había denunciado los hechos y el cual indicó que la situación a la fecha no ha cambiado, existiendo actualmente 15 casos, los que incluso, dijo, ponen en riesgo la tuición de los hijos de familias que no han tenido ninguna clase de problemas. Nosotros estimamos que hay 15 casos aproximadamente chequeados que ya hasta esta fecha han sido derivados a los tribunales de familia de Osono. Hace una semana atrás, Francisca, que me acompaña aquí a mi izquierda, se vio violentada como madre de dos pequeños hijos, incluso su hija tiene un mes de vida. Esa hija también fue motivo de haberle incorporado a un caso que esta madre pudo haber perdido la tuición de su hija por una decisión arbitraria y desde mi punto de vista absolutamente ilegal del establecimiento educacional, de haber enviado un caso típico de una conducta que ocurre en todos los colegios a los tribunales de familia. El parlamentario agregó que este tema no puede seguir ocurriendo, calificándolo como un abuso inaceptable que afecta a modestas familias. Pero yo quiero dejar sobre manifiesto aquí como denuncia pública. Esto no puede seguir ocurriendo. Este es un caso único en el país. Ustedes se imaginan que todos los establecimientos educacionales envían a los tribunales de familia los problemas de conducta que van a tener los alumnos al interior del establecimiento. Esto es un abuso inaceptable. Paradojalmente son todas madres vulnerables de la población Praia Raquel de Puerto Octavio. Eso es lo raro, lo extraño. Son perseguidas sistemáticamente. Pero repito, hace un mes hice esta denuncia, pero lo hice sin los rostros de la persona afectada. Por respeto, hoy día están ellas acá, que ellas me han pedido querer dar a conocer sus testimonios, porque consideran que lo que han vivido ellas no quieren que lo viva ninguna otra madre en esa comuna de Puerto. En tanto, una de las afectadas, Francisca Almonacid, cuyo hijo de siete años cursaba segundo básico cuando sucedieron los problemas, tuvo que acudir a una audiencia en el tribunal de familia e indicó que lo señalado en esa oportunidad por los representantes del establecimiento educacional para justificar este hecho, claramente faltaba la verdad. Yo fui una de que me citaron, me demandaron al tribunal de familia y en el juicio me fue bien. Tuve solo que ir a una sola audiencia y llegaron ellos con puras mentiras, diciendo que mi hijo, yo no lo llevaba, mi hijo se atiende en el hospital de Puerto Octavio con la psicóloga, diciendo que yo a mi hijo nunca lo llevaba a su tratamiento con la psicóloga, diciendo que era mentira porque mi hijo antes de la audiencia, dos días antes, estuvo con la psicóloga. Se basan en puras mentiras. Yo lo que hice con mi hijo, me cansaron, mi hijo lloraba todos los días para que no lo mande al colegio porque hasta de pobre me lo trataban. Les decían que él era un niño pobre. Me cansé y lo saqué del colegio. Mi hijo ya no va a ese colegio. Pero sigue siendo lo mismo, sigue molestando a niños que no tienen por qué hacerlo. ¿Cuándo comenzó esto? Yo comencé el año pasado con mi hijo. Por decir, mi hijo es inquieto. Yo no discuto que él es una blanca paloma, pero a él lo tildaban como un delincuente. Otra de las afectadas, Ángela Alarcón, quien trabajaba en Ornopirén, debió volver hasta Puerto Octay, ya que según su relato, su hija simplemente decidió ir a vivir con su hermana, motivo que habría generado la denuncia en tribunales de familia. Estaba trabajando en Ornopirén, entonces me llamaron y me dijeron que mi hija había dado una crisis. Ya la llevaron al hospital y dijeron que no estábamos vulnerando los derechos. Porque ella pidió permiso, me llamó a mí, le dijo a mi mamá de que ella se quería ir dando una tía de mi hermana. Entonces ya yo le dije que sí y mi mamá igual cedió. Y simplemente por eso, porque nosotros cedimos en darle permiso. Ahí está con tratamiento psicológico, porque ha tenido una crisis emocional, está con depresión. Entonces nos enviaron simplemente porque ella quiso irse donde su tía. Dijeron que nosotros no estábamos vulnerándole los derechos porque teníamos que estar encima de ella y le dijeron que no estábamos aptos para tenerla. El abogado de Ángela Alarcón, Jonathan Olivares, señaló que este tipo de denuncias generadas por el establecimiento educacional no han sido acogidas hasta el momento por el Tribunal de Familia, ya que a su juicio no se constituye ninguna vulneración de derechos. No se puede judicializar en estos casos, en sede de familia, considerando que esto hecho en los mismos colegios tienen las instituciones para poner fin derechamente a las situaciones que se dan. Y por lo mismo en este caso se rechazó derechamente los antecedentes puestos por el colegio. Cabe considerar también que los hechos constitutivos, si bien son derivados al Tribunal de Familia, en este caso se siguen conociendo. ¿Por qué? Porque se consideran que son de buena fe, independiente que nos reúnen y nos revisten las calidades jurídicas para ser en definitiva fallados por el tribunal. Así que básicamente, y espero que esperamos que no nos sigamos exponiendo nuevamente a más situaciones de este hecho. Por lo que tanto las familias como el parlamentario esperan que esta situación sea tomada en cuenta por las autoridades del ramo, quienes habrían visitado el colegio pero no se habrían reunido con los afectados y esperan también que los directivos del establecimiento educacional tomen cartas para corregir esta situación.